¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, ya ando chido. ¿Ya? Ando chido. Si amanecí poquito crudo, ¿cómo no? Pero si te hicieron un parámetro. Ya, pero ya, ahorita, ya desayuno. Ya, no, 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 no. ¿Ando chido? ¿Ando chido? ¿Ahora qué anda chido? ¿Cómo fue la experiencia de ayer? Pero están hasta el cuarto. Bien, fuimos a cenar ya que están todos desmayados. ¿Cuál es? Es muy buena una hielera. Sí, se la. Yo quiero una. Si están frías, yo quiero una. No, están heladas lo que le sigue. Están bien buenas. Para la hielería. No. Es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Hola. Ay. 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 No, ya. ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya? ¿Dime? Tienes. Tienes. Ah, tenés que salir por la tuya. Salve el día, salve el día. Ah, no, irá. Me creerás que ahorita estoy tan a toda madre que ni... No, con esto vas a estar todavía más a toda madre. No, con esto vas a estar todavía más a toda madre. Compártelo, compártelo. ¿Está fría o no? Y está como nalga de pibino. ¡Salud! ¡Salud! ¡Muchachos! ¿Qué es este que el otro? ¡Ay, no puedo! ¡Salud! ¡Saludita porque la estamos pasando por la madre! ¡Ya no te pongas! ¡Ya no queremos este jugador! ¡Ya no lo haces como pinche payaso! Oye, pero lo embarra y lo pone aquí. Un saludo para todos los que no vinieron. Para el Jaime especialmente. ¿El Jaime? A ver, échate algo. ¿Ya te lo quitaste todo, Hernán? Pues sí, ya me está ardiendo acá. Ya, ya te tengo pensado. Ya hay una foto. ¡Sí! ¡Sí! A ver, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!